Mañana Bueno, a ver si me deja transmitir Tiene hambre, don Pancho Tiene hambre No, yo las tenía No, 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 no ¿Qué tal María? Pues la familia viene de Caléxico, California A conocer a San Pedro Y quieren venir aquí a Lapeño Ah, muy bien Mira, traes una mascotita Sí Pues andan disfrutando De un domingo muy especial Dice a la señora que no se la cree Que anda aquí en San Pedro Ah, vienen desde Caléxico Caléxico Profe Aquí está la maestra Acabamos de hacer un recorrido en el museo ¿Ah sí? Sí, nos vamos de esta cosa Hola, hola, ¿qué estás? Hola Adelante Ismael Ismael Hola, ¿qué tal? Ismael Sí Hola Ay, pero qué cosas ¿Cómo es tu bebé? Tobi Ah, Tobi ¿Hasta acá andas Tobi? ¿Qué hermoso? Sí, Tobi ¿Qué hermoso? ¿Qué hermoso? Bienvenido Gracias ¿Qué hermoso? ¿Qué hermoso? Fíjate que... ¿Qué hermoso? ¿Qué hermoso? ¿Qué hermoso? Hola, hola ¿Qué tal? ¿Qué hermoso? Encantado Sí, veníamos con mucho gusto Porque... Yo me dedico con... Confío... Con él Me dedico porque... Me gusta ayudar a la gente Claro Nosotros venimos desde muy abajo Entonces ya... Nosotros venimos desde muy pronto Nosotros venimos desde muy pronto No fuimos a vivir en Estados Unidos Y tú sabes que ya hace uno la vida Sí Entonces... Cuando yo paso... Cada vez que yo paso Para la línea Yo me gusta llevarle a la gente Que está parada ahí Ah... Le regalo comida Le llevo ropa Cuando hay ropa En especial en Estados Unidos Les compro y les traigo Ah... Entonces yo venía con una cosa De preguntarle a Fabian Que si... ¿Por qué él se dedicaba a eso? Sí Porque yo me dedico a eso Por lo mismo Porque veníamos desde muy abajo Claro Y uno pues le da... En agradecimiento A todo lo que uno también matalló ¿Verdad? Claro Sí... Porque yo me acuerdo Cuando nosotros nos casamos Sí No teníamos nada Y él Nos casamos bien jóvenes Claro Y él se vino a Estados Unidos Y me dejó con mis papás Y ya era la ropa Y él es el ciudadano americano Y nos ha pasado Es que ahora sí ya nos vamos Claro Y ya nos fuimos a salir allá Entonces yo me quedó eso en mi techo Dice yo Ay no es tan bonito Conservar nuestras raíces Sí Yo también crecí desde alta Sí Y me encanta tocar el piso ahorita Porque yo me regreso a Andaca Pero era por necesidad de cansado De todo eso Pero es muy bello No olvidar No olvidar No perder los pies de la tierra Claro Y nosotros Mira va Entra la casa Y como la mamulita Salimos Y somos Cuando le meten la mano Y le somos Nada de que Uy que vino No Y saben que Que nos identificamos en esto Porque todas las personas Que vienen de la página De Fabián Donde yo amo Ajá Entra Y es que es su casa Entra como si nos conociéramos siempre Sí No y ahorita Se estaba riendo Fabián Porque se metió para dentro Y le limpiamos la cocinada Lento Ah mira Y nos tuvo un video Donde dejamos limpio Un aroma limpio Bien limpio Bien limpio Que bien Es que era su casa Que bien Que bien Y venía muy contenta Yo de todo Mi esposo también Venía muy contenta Que bueno Que bueno Fíjate nos vinimos hasta acá No 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 quisimos detenerlos en el camino Ah Que bien Directo Directo nos vinimos hasta acá Que bien Pues bienvenidos aquí Un cajecito volado Un cajecito volado Aquí estamos para temer Sí Tienen hambre Sí Vamos a comer Ay no vi el perro ¡Pancho! Ahí anda todo Ahí anda toda la mañana con nosotros Anda de guía turista también Ven para que veas Amalia Amalia Para que veas dónde está el caballo del pinto Quiero agarrar Quiero agarrar un grillo Grillo Sí Ya nos quedamos ¿Eh? Nos quedamos No, está difícil de agarrar Beto 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 vamos a ir a montar o no Oye A ver a mi canal Mira Vamos a correr un caballo De punta a punta Mira Caballos 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 Espérate estoy Estoy haciendo un video Aquella está muerta ¿Verdad? Es una vaca No, no, no está muerta Oh aquella Ah sí, 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 sí Ya mire Ahí ya no estaba Beto Es los zapilotes Ahí ya la copia ¿Qué vamos a comer? ¿Ya saben qué van a comer? Bonita vamos a ver Qué rico A ver A ver A ver A ver A ver Ya quiere car olmak a ver Las alas No te salen No te salen ¿Verdad? A ver Cienes que no a ir Icon I... Fui con el Beto Con el Pinto Lowiąz Te recuerdo Sí Lo canvas LQue los perros los ajos pero beto allá va a sembrar es una tienda ahorita la de este azul que está ahí más allá el fondo donde están los mezquites de todo lo que quiera de todo lo que quieran los pibidos si me da una semilla en mi cali ya le pedí la dirección para que me mande me dieron luz a luz el canal es bueno ay mi booty ya no se pida vas para acá tiene muy poquita agua el río ya yo miré cuando lo grabaste un día si fui a la cañada de la cueva estaba muy crecido hoy fui caminando bueno que está muerta aquí es para qué es lo que viene la llave también es lo que tiene quién será la que está muerta qué vas a pedir beto para irte ordenando no hay tacos todavía no hay carne todavía pozole, albóndigas, tamara no te gusta pozole o van a ir a ver el museo o van a entrar al museo porque en 10 minutos va a hacer raíz ah está bien, para, para tiene albóndigas, maría yo quiero albóndigas beto quiere pozole pancho, ¿qué quiere comer? tamales dijo tamales de loto o de carne ¿tienes de lote tamales? hay tamales de lote de carne hay pozole rojo hay albóndigas hay cocido tenemos cocido del típico de aquí de San Pedro también yo nomás quiero dos tamales de lote tengo ganas de comer tamales de lote ¿con qué otra cosa lo acompaña? no, no con frijol ¿y con queso no? dice que lleva queso queso fresco ah, con queso fresco mija no más eso quiero yo beto, pozor entonces dos tamales de lote con queso fresco entonces, beto quiere pozor yo quiero albóndigas yo no quiero tortillas de harina quiero tortillas de maíz, por favor don Pancho ¿tomales de qué? ¿de lote o de carne? yo quiero dos tamales uno de carne y uno de los papayas ¿o de col? sí, por favor mamá, me da la bolsa un poquito no, ¿te diste qué te presta? ya, presta y me da la bolsa y me da los pescados 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 Pancho ¿de qué tamales quieres? agarramos a una maiposa ¿de qué? ¿de carne o de lote? así los agarraron chiquititos ¿de carne? ¿de los dos? agarramos a una maiposa dos tamales ¿frijoles? no, frijoles no frijoles no lo quiere Miren que padre quedó la tiendita nueva Aquí con María Tarazón Pueden encontrar muchas cosas de aquí de San Pedro Las obleas, los tostados Las tazas de peltre de Yomo San Pedro de la Cueva Aquí están ¿Aquí es donde decías? Sí, es donde pueden encontrar cosas Están las obleas, los tostados ¿Estás solo bien? Sí ¿Cómo es esto? Tiene piloncillo y cacahuate en medio Esas las hacen aquí en San Pedro Ahí están las servilletas ¿Quién quería servilletas? Yo me tengo Ahí, ahí, miren las servilletas A ver, María Estamos viendo la tienda moderna ahora Ah, sí, nos cambiamos porque ampliamos la cocina No cabíamos, ya sabes, la cocina estaba muy chiquita Entonces, movimos la cocina, la hicimos más grande Y movimos la tiendita para acá Pero aquí estamos todavía en el acomodo Pero ahí va quedando Muy bien Ahí va quedando, miren los animalitos de Doña Prieta Ah, aquí están, ya, miren Porque sí, como son de tierritas Son muy, muy delicados Pues ahí los conservamos en esta vitrina Muy bonitos las flores Ahí están, sí Y aquí tenemos otros poquitos Que estamos también acomodando Ok Ahí están los animalitos de Doña Prieta Aquí tenemos otros Las salbón, las salbónicas, las oleas Tengo hambre, ¿no? Las salbónicas, sí ¿Eres tú? Yo soy Claro, sí Fabián, ahí están las tazas, los peltres, todos Ya Ahí se volvió Acá está Y aquí está Yo amo, ¿no? Aquí están sus tazas Ok, dos Muy bien Y las oleas típicas de aquí del pueblo Están raro Sí Estas están recién hechas, no las trajeron hoy en la mañana Nos las entrega Doña Trini Ok Doña Trini Te las voy a empacar, ¿eh? Sí, las tengo ¿Y qué es esto? Las servilletas Las servilletas también son de Doña Ramona Me las trae también la señora Fati se llama, creo Sí, sí Son artesanas de aquí de San Pedro No todo el trabajo Me he hecho esas servilletas también Sí, muy bien Y esas dos Ah, esas servilletas Y esta, aquí está el paquete de colibri Muy bonito Que no ha de faltar Los tostados de Doña María Tostados de Doña María La mamá, digo, la nana de los De Juan Ángel Ajá Del niño de los narambúes Doña Desfamos, dio muchas de estas ¿Qué son? De las tortillas ¿Corditas? Ni luchas Doña Ramona Doña Ramona Ay, Doña Ramona, sí Viene, o sea, siempre Da para llevar yo Y también Y luego me da Para llevar bien linda Doña Ramona Doña Coyo Doña Coyo Ya fuera también Doña Coyo Milagro no se quiso venir Sí, está esperando Nomás para Me gusta mucho venir acá Sí Yo la reúno igual Sí Van a pasar al museo Antes de que me vayan Ay, no Es que yo tengo que cambiar la mía Porque la María la va a quebrar Y me va a agarrar la mía No, ya no, está bonita Pero una y una Pero te digo Yo agarré una igual ¿Cuál? No, se sufreme con color Las mías son dos Van a parte No, no Mira, esa está más oscura La coloreteada Esa tiene la coloreteada Cártela, pues La coloreta Ahí viene la coloreteada Te las voy a empacar Para que se le quite Se la voy a pagar yo Dijo que se la iba a cambiar Porque se la voy a pagar No, que eres capaz de quebrar La coloreteada Y llame la otra A la otra La voy a pagar Yo te la congreso Ay, llaberitos de colibrio Son nuevos Pero está hermoso Están listas Los míos Una servilleta Hay una taza Sí Sí Hoy no se la voy a enseñar Los llaberitos Ah, andale Ay, solo le robamos una mariposa ¿Pero qué canción está acá? ¿Seguendo? Ah, la coloreteada Y la otra Que viene a verlo Mami, vamos al museo Todo caro Joder, mujer ¿Qué? Te la subo Muy bella ¿Qué? Ay, calabra Para las tortillas Vamos al museo Capi, capi, capi Capi ¿Pero muy? Sí, la niña quiere pasar A ver, María Ahí haces la cuenta Ella, es mi hija Y es muy buena persona Ella, ella paga todo Qué bien Muy bien No me conviene Venir con ella, eh Mira, ve Ya Ya ¿Cuál es? ¿Esto? ¿Esto? Sí ¿Es uno? No, uno El redondo Este no queda Este no, ¿verdad? De nada Vamos a ir los dos distintos, ¿verdad? Sí, son estos son de pueblo Y los colibrí ¿Los colibrí están en paz? Sí Aquí tienen figuritas El este de las tobleas Te lo voy a poner Ahí está Sí ¿Los tapitos los vemos? Yo ahorita que yo quiero Sí Con la coloreteada Sí, con la coloreteada Esas son figuritas Son figuritas ¿Qué hace doña? Doña Prieta, mira ¿Te gustaron? Son figuritas Son figuritas Borreguitos Nada más así Lo voy a poner en vitrina Porque Sí, para que no se vayan a quebrar Acá están más, mira ¿Te gusta uno? Sí, con la coloretea Está un pollito ahí Precioso A ver la coloreteada A ver, ¿cómo es? ¿Para hacerle cuenta de que comamos? Sí, ya dije Bueno, vamos a ir a la coloreteada Ah, mi amor Vamos a pasar al museo Vamos a pasar al museo Vamos a pasar al museo Mira, para que Estaba para que los transmites Aquí está la maestra Para que de la guía A ver la coloretea A ver la coloretea A ver la coloretea A ver la coloretea Me encanta el museo Ay, qué bueno A mí también Yo tengo ¿Te gustaron? ¿Te gustaron? Pero no sé para qué es Entonces, mira Le pones en el cuello eso Y encima de aquí Le pones una de tierra Que esas enganchan las cadenas Para agarrar esto Para agarrar la tierra Este se llama El balancín maestro No, ya podemos pasar al museo Una mula por un lado Y otro Este es el bueno El que se agarra aquí en el medio Y aquí va una mula Y aquí va otra mula Adelante con cadenas Y la mula La que va jalando esto Se agarra con esto Le pones esto aquí Para que no te No se maltrate No se maltrate Le pones La guarnición Todo conocen De campo Este Como una botica Como estamos platicando De todo De todo De todo De todo Así es Vamos a marchar Ahorita estaba Don Pancho Revisando Viste que faltan Las escuelas Pero las escuelas Están adentro del museo Pero si no cuenta Que fueron Si una puerta Oye Beto Como te fue por allá Que va a caer No era mi cama Ah que bueno Después de otra gente No pude conocer Don Pancho Ahí está el baby Miren Si van a pasar al museo Cuide el perrito Don Pancho Si aquí lo cuidamos Voy a ver aquí Porque estoy encantado Vamos a pasar al museo Y te pones a limpiarse Y te pones a limpiarse ¿Qué tal maestra? Hola ¿Esta es la que está en suerte Donde fuimos? ¿En la mañana? ¿La iglesia? Si Si Es la que está aquí En la plaza monumental ¿La plaza del monumental? ¿Qué tal lo que está hace? ¿200 años de existencia? Sí ¿Mi abuela? ¿Mi abuela Tejilla? ¿La que no nos está en suerte? ¿Se acuerdan? Los petates Donde vive la beba Donde vive la beba Vivían dos viejitos Que nunca miraban ¿Y se acuerda a usted doña? Si ¿Don Juan? Ahí vivía Doña Mónica Ellos no miraban Y hacían Eso ¿Sí? Y no miraban ¿Y sin ver? Sí Y sin ver Tenían un burrito Que el burrito La llevaba a cortar No sé cómo Al señor Le decían Juan Petatero Juan Petatero Porque hacía petates No miraban Y el burrito Lo llevaba Lo llevaba Y yo Fíjate Que cosa No sé No sé Cómo le decían Pues se gustan Que les dieran La explicación ¿No? ¿Sí? Y si Ella puede Claro que sí Y como ahorita Me preguntaban De la iglesia La iglesia No tiene 200 años No tiene 200 años La iglesia Con el paso del tiempo Se ha ido transformando Durante todo El siglo pasado De 1900 Se ha ido transformando Como por ejemplo Esta Que en el año De 1849 Se comenzó A construir esta iglesia Y por qué Y por qué La tenemos aquí Porque Esto es pues De suma importancia Que tiene mucho Que ver esto Con lo que Le voy a platicar Ahorita Cerca de Pues de la matanza Que hubo aquí ¿No? Con Chuvía Después esta iglesia Fue Fue bendecida En el año De 1853 En 1853 Esta iglesia Pero en el mismo Lugar Que está ahorita Ahorita Lo que tiene Que la ampliaron Más Estos pilares Ahorita Están adentro Están adentro La ampliaron Más Para el lado Oeste Y también Para un lado Oeste Y ahorita Pasándonos De esto Les voy a Les voy a Contar algo Muy importante Estos son los Planos Este es el padre Cuyo El 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 museo Lleva su nombre Andrés Avelino Flores Porque fue El protomáqueno De la matanza Del día 12 de diciembre De 1915 Cuando Pantos Más Y mató A 86 Hombres Del pueblo Ahorita Les voy a Rever La historia Para A este lado Pues está Como el inicio Del pueblo No es fotografía De esos tiempos Pero Pero Relaciono Para explicar A todos los niños Cuando vienen aquí Que a los inicios En los inicios En los que formó El pueblo Cuando vinieron Los misioneros Jesuitas Los misioneros Franciscanos Entonces reunían A las gentes Aquí Porque no era El pueblo en sí Eran Eran Asentamientos Humanos Los que había aquí Asentamientos Pequeñas Comunidades Así Entonces Los reunían En una sola parte Y hacían ellos Esos ramadones Para adoctrinarlos Y también Para llevar a cabo La celebración De las mujeres Así Es como Esta fotografía Es de un escultor Muy famoso Aquí en el pueblo Donde Él hizo el gusto Del padre Flores Que está ahí En el jardín Que no sé Si lo vieron ahorita Sí Este señor Es uno de los huérfanos Que quedó Cuando la matanza Estos son recortes Que he ido coleccionando Por el tiempo Donde cada año No sé si todavía Ahora ya con las redes sociales Casi casi No funcionan Sí Creo yo Pero sí Este En otros tiempos Estos son los coleccionarios De hace Desde hace Algunos años El que redacta Toda la tragedia Del día 2 de diciembre Es que Pues es un señor De aquí Y ya me olvidó También Él fue pues No presenció Pues todo Esto De abajo Así que Lo que Lo que Aquí también Porque pues Entrevistaron A la gente De aquí A muchos Que sobrevivieron Que ocurrió El día 2 de diciembre Bueno Desde el día 1 de diciembre De 1915 Fue la época De la revolución mexicana Cuando Cuando pues Este Estaba todo 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 El 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 país Pues estaba En Este Pues en revolución Sí En el momento De los padres de gobierno Y todo eso Pancho Villa Era pues El principal En la división Del norte Y había perdido Algunas batallas Ya para el que La última Que va Entonces se vino Aquí a Sonora Pero Antes de esto Él quiso también Pelear En En Naco Y en Agua Prieta Pero fue derrotado Donde le dice Al Naco Sonora Naco Sonora Sí Esto es cerca De Agua Prieta Sí En la frontera Casi Y Y este también Perdió la batalla Perdió muchos hombres Perdió muchos caballos Entonces ahí Ya se dio por vencido Ya se dio por vencido Porque Y se quiso venir a Hermosillo Llegó hasta un lugar Que le llaman El Alanito Pero ahí también Le mataron a muchos soldados Le mataron a muchos animales Ya no traían parque Ya no tenían Ni que comer Entonces Los pocos que quedaron Muchos Desertaron Ok Porque ya no querían Ya estaban entradados Ya Ya vieron que era por demás Que todos los combates Nos estaban peleando Entonces Uno Desertaron Mi abuelo contaba Que ellos vivían Enfrente del río Por esta calle Y decía Que desde Desde días antes De que pasara eso Aquí en San Pedro Que veían ellos Que pasaban grupos De Hombres Pero no sabían Que eran soldados Pues todos desalineados Así con ropa Muy Muy viejas Rota Y se quedaron A dormir Se quedaban A descansar A percutar En este En el río En el río Allá al sur En el río Y pues no sabían De qué se trataban Los vecinos Hombres Pero después Llegaron las noticias De que De que La división del norte Había peleado En Naco Y en Agua Prieta Y que Era muy probable Que entrara También a El conocido Que era la capital Y que pues Hubiera algo Aquí en Sonora Eso se supo Aquí en San Pedro Sí Y pues Más o menos Pero Aparte de eso También aquí Durante la revolución Mexicana Y mucho antes Había muchos Asaltantes Muchos grupos De bandoleros Les decían aquí Que entraban A los pueblos Y hacían Muchos Desmanes Sí Entraban No No dice eso Entraron Y Entendieron Sí Y robaban pues Todo lo que La gente tenía Las cosechas Y todo lo que Podían robar Se iban a las milpas Porque la gente Entonces Acostumbraba A quedarse En las milpas Porque era El tiempo De la cosecha Aquí tenían Molinos Por ejemplo Había molinos De este De caña Y así que Todo el producto De la caña Ya lo tenían Almacenado Y en su casa Tenían también Mucho grano Magis Trigo Fijol Todo Todo lo que Podían Almacenar Para el año Para todo el año No guardaban para el año Sí Porque pues no había Tiendas No había como ahora Que tenemos los comercios ¿Verdad? O que ahora Vienen Los proveedores De hermosillas Entregan productos En la tienda Entonces no La gente más bien Intercambiaba productos Y generalmente Pues todas las familias Tenían ¿Por qué? Porque ellos 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 Tenían Además De sus tierras Recultivo Tenían también Animales Y criaban También animales Con cuercos Gallinas Todos los Se iban de cacería Se traían venado Así que En ese tiempo El pueblo El pueblo tenía Más o menos 1300 habitantes Estamos hablando Del principio De 1906 1900 1906 Más o menos 1300 habitantes 1908 La gente La gente de aquí Ya cansada De esos grupos Que venían De asaltantes Bueno A quitarles Lo que ellos tenían Tomó la decisión De armarse Para poder Para no dejarlos Entrar Para defenderse Irse a las Alas orillas Del pueblo Y cuando Divisaron La polaridad Tirarles Para que se Orientaran Para que se Orientaran Así quedaron De acuerdo Con el presidente Municipal Y se armaron Más o menos Unos 50 hombres Y junto Con el presidente Municipal Y pusieron A uno allá Para que vigilar De noche Vigilado Porque generalmente Entraban en la noche O en la mañana Para que vigilar Y bajara Al pueblo A decirles A los demás Que ya habían llegado Pues más altantes Que se armaran Para ir A encontrar Para que se retiraran Que no lo hicieran Pues esa mañana Del primero De diciembre De 1915 El vigilante Divisó La polvareda Y dijo Pues ya vienen Entonces bajó Y les avisó Y se fueron todos A tiros viajes Para que se Para que se regresaran Para que no entraran Y todos A hacer daño Pero cuál sería Su sorpresa Que no eran Unos cuantos Empezaron a llegar Y a llegar Y a llegar Y estos Estiraron Y se les acabó El parque Entonces Comprendieron ellos Que no eran Mandoleros Que era una parte De la visión del norte Porque ya se sabía Que Pancho Villa Andaba por aquí En el norte Que andaba en la frontera Pues que hicieron No les quedó otra Más que Bajar al río E irse a esconder Por las cañadas Donde pudieran En las cuevas En las milpas Huyeron Huyeron de favor Era mucha gente Gente paciente Gente trabajadora Gente que vivían Con su familia Con muchos hijos Porque había unos Que tenían hasta 16 hijos Y por eso había Tantos habitantes Pues resulta Que Entraba Al que estaba Allá vigilando Le tiraron También de allá Y le tiraron A todos Pero a él Lo hirieron En una rodilla Y se desangró Y murió Antes de llegar A su casa Murió Y Y Entonces Avanzaron todos Y entraron A la puerta Muy bien Al frente Traían al general Baracamonte Y a otro general Y ya llegaron A las casas Tumbando puestas Y enojados Y luego ya Les pidieron A las dueñas De las casas Que Que los Que los curaran Que los detaran A ver que sigan Con ellos Cuando algunos heridos Venían ya Y habían Y también Habían muerto Otros De la división De los que Habían muertos Pancho Villa No venía ahí Porque Pancho Villa Se había venido Por Maatapi Para llegar a Batut Y de Batut Trasladarse A Suaki Y de Suaki Cruzar el río Y luego ya Irse por la sierra Para ir a la sierra Y llegar a Llegar a Chihuahua Ese era El itinerario Entonces Pues Pues la gente De aquí Azorada Porque empezaron A llegar soldados El día primero En la mañana Y los generales Entonces Le mandaron Le mandaron Un correo Dicen Un escrito A Pancho Villa Donde le dicen Cómo fue El recibimiento Que le hicieron A quien Sancelero De la pueblo Y habían matado A alguno De su soldado Y la respuesta Que Dios Villa Fue Que 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 encarcelaran A todos Los hombres Del pueblo A todos Niños Hasta Niños De pecho Y De De Matados Personalmente Pues Fue De arrestar Hombres Todos Los soldados Se comenzaron A arrestar Hombres Los hombres Que no sabían De qué se trataba Venían del campo Venían de Sextilpa Este Los agarraban Los soldados Y los Con corrales En casa Los tenían Los tenían Eran más de Cien Sí Pancho Villa Llegó Mientras tanto Las mujeres Andaban negociando Con los generales A ver Cómo Podían salvar La vida De sus De sus De sus familias De sus Pobos De sus padres Y demás Este Les salían Tener Les salían Descate Pancho Villa Llegó A las 7 De la mañana A las 7 De la mañana Y ya Todos Estaban Alrededor De la iglesia En las casas Y los tenían Y entonces Comenzaron a sacar 4 en 4 Y los pusieron Aquí Por eso les digo Que la importancia De esta fotografía Como Sí, sí, sí 4 en 4 Sacaban Y los ponían aquí Y aquí Comenzaron a matar Y los sacaban Otros 4 Otros 4 Mientras las mujeres Querían negociar Pero pues no No podían acercar Sí Pagaron por su rescate Muchos de ellos Y sin embargo Los sacaban Pues Quedaron Fueron Pues uno dice Que hubo Quedan como Unas 50 viudas Pero huérfano Yo conté En una lista Que tengo 244 En 1917 Tomaron esta fotografía Donde ya el gobierno Comenzó Comenzó La vida Con 15 Estos son los Pues estos son Son la vida No están todas Y son los hijos No están todos los hijos Porque eran 244 Ah Eso también Estos son los hijos Son los hijos Donde Donde se Declara Aquí Fueron Que se Pensará Para las mujeres Ah Ok Estas fotografías Que ustedes Aquí Son sobrevivientes Muchos se escondieron Se hicieron De mi cuerpo Se escondieron Se quedaron Son los que ellos Quedaron Porque se escondieron Por eso es que Sabemos la historia Porque ellos Estaban Ellos Las Ellos Así que lo que Les estoy contando Es lo que ellos Estaban Lo que ellos Dijeron Por ejemplo Él Enrique Duarte Escribió Todo esto Esta crónica Porque él También se escondió Ya después A los años En los 80 Él escribió Todo lo que Él vivió Estas hojas Es lo que ellos Escribieron Él lo escribió Sí Él lo escribió Mira 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 Qué bonita letra Qué bonita letra ¿Dónde va a tener Uno esta letra? Estoy acá Tomando fotos Mira Mira Qué bonita letra Qué bonita Él dice Que en su casa La casa muy grande No la casa de ellos Llegaron Ahí cenaron Más de 100 soldados Y se le obligaron A la mamá Y al papá Que les hiciera cena Les mataron Todas las gallinas Que tenían en el carral Toda la noche Estuvieron Estuvieron preparándoles Cena A los soldados Comieron ahí Ahí pasó A la mesa Están las vidas Donde tuvieron Las soldados Y otro día Llegó Pancho Villa Ahí Ellas también Estaban escondidas Son hermanas Duarte Estaban escondidas En un subterráneo Y después Se escondieron En un cuarto secreto Cuando Pancho Villa Llegó Ellos estaban En el cuarto secreto Los que Estaban en el cuarto secreto Eran trece Sí Eran trece Entre hombres Y mujeres Y Y Platicaba Él Que Él Escuchó muy bien A conozco De cancho Vida Así que ¿Qué tal ? Botas Sí Unas botas Y el soldado Y dice que Él subió El alto Dicen Subió El alto Y bajó Mi papá Y bajó Mi papá Mi papá Había trabajado Toda la noche Ayudándole A mi mamá A dar comida A los soldados Y pues Mi mamá Le decía Que lo dejara entrar Porque aparte De que estaba cansado Él estaba enfermo Tenía temperaturas Tenía mucho resfriado Y que se había acostado Descansar un ratito Pero que él Nada tenía que ver Y a Pancho Villa No le importó Que él iba a matar Culpable Y no culpable Pues lo bajaron Y él estaba escuchando Todo Dice ¿Qué le respondiste? Él tenía 15 años Estaba escuchando todo Y lo bajaron Dice Mi papá Lo llevaron Y Y empezaron A quemar la casa Quemaron la casa Entonces Mi mamá Como fue Y se comenzó Porque era Si recatista Como fue Y con Valdapos de agua Apagó Apagó La lumbre Entonces Tres meses Entendido Entonces Entonces Después les dijo A la escondite Sálganse Porque están quemando la casa Y van a morir quemados Y les dio ropa De la escuela Para que salieran Mientras estaban A la casa Para que huyeran Así vestidos Para que huyeran Venían Venían entrando Con mi papá Y se arrastrando Habían muertos Porque él pagó Por sus rescates 700 pesos Más Todas las joyas Que tenían Y le dijeron Vaya por él Y fuera Ya lo voy a matar Se lo trajeron Mi abuela Estaba embarazada Estaba embarazada En mayo Nació su hijo También a este señor Este también Es uno de los sobrevivientes Él era el juez aquí Era maestro también A los que A los que dejó Panjovi a vivir ¿Por qué los dejó? Porque también mató A los sacerdotes El sacerdote Intercedió por ellos En tres ocasiones Fue entendible Dejo Panjovi a construir No eran culpables Que los dejaban Al menos a los más jóvenes Los que no los mataban Porque eran niños Había niños En la fila Hasta de 14 años Mató a unos hermanos Uno de 18 Y otro de 16 Mató al papá Y mató al abuelo Y mató al hermano Cinco de la familia Puros inocentes Cinco de los inocentes Entonces ya De mayor Y 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 entonces Cuando Cuando por tercera vez Fue el padre A suplicar Se le arruinó Panjovi Que ya Ni se estaba en paz Porque ellos No tenían nada Que ver en eso Y le contestó Panjovi Y yo le dije Que si usted volvía Yo le voy a matar Y sacó la pestaña Y lo mató ¿Lo mató? Ay Dios ¿Lo sabe? Pues él es un padre 35 años Lo consideramos un mártir Un mártir porque Pues él dio su vida Por defender Y había como 20 en la fila todavía Entonces Bracamonte General Bracamonte Desenvolvó su pistola Y le dejó Panjovi Hasta aquí Ni uno más Porque si usted mata A un hombre Mata Se mata A todos Que sepa Que la división De los votos Va a ser Una Para la vida Y la vida Y ya con Que se haya notado A su acero Pero pues No escuchaba No entendía No entendía La solución Y le dijo O la vida Nos vamos a jugar La vida Si usted mata A otro Y yo le mató Nos vamos a jugar A la vida A la vida A la vida Entonces Ya es Que les dijo El señor Que les dijo Este Sepan Que Que este Que se van a quedar Límen Los 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 No, no, no. No, no, no. 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 No. No, 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 no. Ninguno de las... No. No tocó ojos a la virgen. Nada. Aquí, aquí. Por esa razón, la dueña de la virgen. A ella le mataron a su esposo. Y a su hijo lo salvaron. También se vino de auto. Sí, sí, sí. Y este... Y le agarró mucha devoción a la virgen porque decía que la virgen había... La había salvado. La había salvado. Tanto a sus hijos como a ella, ¿no? Porque tuvieron que haber muerto también. Aún en esa casa pudieron haber muerto. Y en esta otra sala Adelante Las artesanías Tenemos las artesanías Las chancras Aquí surgieron de todo esto Pues surgieron grandes artesanas ¿Por qué? Porque entonces fueron las mujeres Que estuvieron de policía trabajando Para sacar adelante Estas son las hormas Y estos son los moldes Los moldes con que hacían las teguas Y con que hacían las chancras Y todos estos instrumentos usaban Para el sombrero Para hacer el sombrero Y este pues Todos estos son utensilios Que en esos tiempos se usaban Para alumbrarse Las cachimbas Los coladores Cuando mataban puerco Así en chicharrones O res Y ahí colaban Estos pues también son instrumentos Que ellos usaban El fierro Para matar Para el ganado Para el caballo Estas son botas del agua Que le ponían al burro Que le ponían al burro Para ir al agua Al río O a la noria O a la acecha Y los tapaban con esto Que se llamaba Le llaman canjilón Pero es un cuerno Es el control Era el control Para el agua La llave Era la llave del agua Era la llave del agua O sea Se los ingeniaban Porque aquí Todo lo que ellos usaban Era hecho por ellos Y con el material Que había aquí en la región Fuera de mar Fuera de plantas También aquí están las hormonas Las hormonas De los zapatos Las máquinas Que en ese tiempo se usaban Los teléfonos no Ahí los tenemos Este es un goyal Goyal se llama El caballo Aquí al caballo Y estas son las planchas Las planchas que usaban Para Porque aquí la luz eléctrica Comenzó Que pesaba Ya en 1960 Cuando llegó el agua De la presa de navidad Entonces ya Ya hubo luz eléctrica aquí Pero mientras Que fue en 1964 Y esta también era plancha También a esta le echaban brazos A esta le echaban brazos Y duraba más tiempo caliente Y yo tenía brazos Y muy pesadas Por eso te las mamás Que tenían que planchar Para todo Y todo lo que había ahí También era instrumento Que se llamaba En bolina de café Ya después No muy moderno Está intervenida por Por mí Ahí está la iglesia Es una exposición Que hice Con objetos intervenidos Objetos antiguos Sí Pues son cosas bonitas Aquí está una artesana Una grande artesana Haciendo chanclas Muy famosa Ella Doña Lela Doña Lela Gabriela Se llamaba El aburraba Shangla Esta fotografía Es del señor Sergio Cruz El que compuso La canción Viva Tepupa Viva Tepupa 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 corresponde Es un compositor Y cantante De aquí Andaba por los pueblos Y se ganaba la vida Aparte de los trabajos Que tenía También porque necesitaba Mucho la cantada Y componía Corrido Y todo Esto también es una viuda Este es otro compositor Este señor Compuso El aburraba Este Eduardo El aburraba El aburraba El aburraba Compuso Saludos Saludos ¿Por qué lo tenemos aquí? No hay aquí Pero Este como lo dije anteriormente Los sentamientos humanos Que había aquí en San Pedro Pues se iban a hacer Esta familia Esa familia De esta casa Los que vinieron a esta casa Sí La señora Es la última que murió Primero murió Estos son los hijos Este hijo ya murió Este el que murió Este Este murió Y ellos viven todavía Estas se llaman Taravías Las usadas También las hacían Aquí los hombres Taravías Para tejer La cuerda Y poder hacer En la fiola Ah Que decía Como mecate Sí Para los animales Ellos mismos Como les digo Elaboraban Este Todo esto Para Para poder En el instrumento Para poder hacer Lo que necesitaban Ellos con escaramayula Estas están Mirando Una Es una Tampeta mirada Con esto también Son Con hacha Con hacha Con hacha Aquí tenemos También a otros Que está haciendo Sanzantos La gente de aquí Pues desde siempre Nos queda dedicado A la llamación De mezcla Sí Sí Encontra La economía Personal De un oeste Estas son las Estas son las Las formas Los zapatos Estas son las Tebas Aquí tenemos Una serie De De este De escritos De gente Que De aquí de San Pedro Que por algo Que por algo A sobresalir Sí Personajes Por Mijas Que sean Distinguidos Por algo Por ejemplo Un gran Músico Y tenemos Y tenemos Juegos Y tenemos Juegos Tienen Andes Bastante Vienen Algo Por ejemplo Cómo se celebraba El día de Madre Las celebraciones De antes Muy bonito Es parte De la historia De nuestras Tradiciones Habla de nuestras Tradiciones Que por ejemplo Este armario Era de la señora De la casa De doña Rita Sus trastes Estas también Son viudas Son viudas También Este sobreviviente De catorce años Las gentes De aquí Pues No hace mucho Y todavía Iban a la leña Sí Iban a la leña En burro Esta es Doña Lupe De Chuc Doña Lupita Que es la Esta señora Es la pionera De las obleras Aquí de San Pedro Ah La que hace Las obleras La que ya murió Ella Todavía tenía 95 años Y ella hacía obleras También Estos son instrumentos Que usaban Los hombres Aquí Que usaron Ya después Ya más Sofisticados Porque Ya no El metal Claro que sí Y aquí Pues esta es la cocina Bueno Aquí están Todos los Los trastes Que se usaban En este tiempo Las tazas No le hace Que se dieron De estas laburadas Las tazas Sí Las cafeteras Para el trastes Y aquí los metates Que ahora Pues usamos Pura licuadora Sí Que se acabaron Lo bonito Que molían El chile colorado Y le echaba El cilantro El orégano Lo que le iba a echar Y hacían Como una espesadura Oiga El barro Tierra colorada La llamamos Nosotros Para elaborar Con ella Elaboraban ollas Elaboraban también Comales Para las tortillas De maíz Sí Y esto Para el café Ahorita Ahorita doña De esta Ramona Tiene como Cinco o seis Recién hechos Bien bonito Sabe Delgaditos Y muy bonitos Los tiene hechos La señora Y ya los cosió Ya los tiene Están listos Para venderse Sí Pues esto es En resumen No es mucha historia No Pero está muy bonito Está muy bonito Las bateas Que también aquí Nos vemos Sí Y habemos personas Que queremos saber De esto Que queremos A mí me gusta Sí Yo me acuerdo Que mi abuela Yo estaba chiquita Y mi abuela Me contaba Tanta cosa Y yo les digo A mis hijos Pero ahora nadie cree No 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 cree No 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 puede ser Mamá Que No Y le digo No Fíjate que esto Yo me acuerdo Fíjese que mi abuelita Yo estaba Yo era una niña Que a los 15 años Era una niña Y mi abuelita me decía Graciela Si vienes Y me ayudas A moler en el molino Te van a salir los pechos Por eso nos salieron A nosotros Otros objetos Intervenidos Este Era el perrito Oliver El perrito de Fabián Hace cuatro años Yo lo pinté En esta caramallola Aquí está también También está Oliver Este es Oliver El perrito de Fabián Ya tiene años Que está aquí En el museo Y está pintado por mí María Tarazón Entonces Yo creo que ya Fabián se ocupó Voy a Voy a Despedirme Gracias por estar aquí Luego los esperamos A todos Muchas gracias Por estarnos Por estarnos Viendo Gracias Este es el museo Andrés Abelino Flores Cuando gusten Aquí los vamos a recibir Con los brazos abiertos María Tarazón Y Fabián Y Fabián Lameda El pinto Por acá anda También Entonces Ya creo que Ya están comiendo Entonces Voy a despedirme Besos a todos No sé Ni cómo apaga Aquí Fabián Pero Ya voy a terminar La transmisión Qué bueno Que les presentamos Un poquito De lo que es El museo Cuando gusten Venir Aquí estoy Y aquí estamos Todos Para Para recibirlos Entonces Gracias por Por vernos Y se cuidan Todos Abrazos Fabián se fue Pero Yo Yo me despido En su lugar Abrazos Para todos Besos Porque Ya han de estar Comiendo por acá Provecho para todos Ustedes Y Los quiero mucho Bye Bye Ay No sé Cómo se apaga Pero voy a salir Voy a salir al patio A ver qué andan haciendo A ver Entonces Vamos a A comer Pásenle Porque ya están comiendo Sí Pues Sí Acá vengo Acá vengo Aquí están Comiendo Fabián Te hago entrega Gracias Ya comiste ¿Verdad? Ya me estaba despidiendo Pero te dejo Muy bien Gracias María Don Pancho Ya terminó De comer Ay es que traían hambre ¿Te gustaron las albóndiles? Bien ricas Ah que bueno Ya mire Me gustaron mis camales ¿Te gustaron los camales? ¿Te gustaron los camales? Fabián ¿Más albóndiles? No, no María Ya No, no, ya, ya Ya gracias Todo bien Ahora ando por acá De cocinera ¿Qué tal la marea de los camales? Están bien ricos Te gusta mucho el queso Sí Le dijiste tal Me encanta el queso Voy a llegar a comprar el queso que me diste Estaba bien rico Sí, sí, te lo recomiendo Sí Para ese queso También lo vamos a llegar Para ese queso Se me deja que vamos a hablar ya Cuando llegue el suelo ¿Eh? Para cuando llegue los quesos Vamos a hablar Sí Me van a llevarte Te llevo y te traigo Vamos a montar caballo Pero me puedo venir de ahí Me puedo venir de ahí No, pero Sí No, pero No quieres que te lleve y te traiga No, 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 no No, no, no No, no, no No sé No sé No sé Se intimida, se intimida Un poquito Un poquito Si no quieres no Estefanía ¿Ya? ¿Ya lo quieres? Me voy a acomodar las hojas Ay, yo quiero el queso, eh Llévate lo demás Te voy a retirar las hojas ¿Ya se van a ir? Ya voy Para que siga comiendo Sí, gracias Sí, ya voy ¿Se quiere suerte allá arriba? Está rico ¿Qué pillo? Pozole 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 ¿Sabor? ¿El albondigo también? Sí ¿Qué pillo tu mamá? La mamá no se mete Ya está mal La mamá no se mete Está mal Una cosa de esas que huele es bien rara Es palo Muchas gracias Siéntese para que comas Para que rato Gracias Ahí en el baño En el baño Hasta luego Adiós maestra Adiós maestra Adiós Adiós Miña No, no Era mi salbóndigo Pensaba que era salsa Era mi salbóndigo Aquí quedaban Ahorita le pedimos una salsita ¿Hay el chistepín? ¿Quiere el chistepín? Sí No, no, no Hasta el rato Ya comió Don Pancho 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 La gente que busca Don Pancho A la calle ¿Sí verdad? Ya con la calle No, no No, no No, no No es padre Pero no hubo chance Tengo que regresar Tienes que regresar con más tiempo A gusto Andar apurado No hubo a tres caballos Mira, es que este viaje ni siquiera fue planeado Fue porque mi mamá y me ha pasado Donde que ya quiero ir Ya quiero ir Ya quiero ir Fue así de un día para A otro le dije vamos Y le dije que no las goza Oye, a mí me encanta todo viaje gozo ¿Qué? ¿Qué más lo tienes? Dije que ya canciono Muy bien Pero Bueno, me despido Gracias por venir a San Pedro de la Cueva Gracias a ti Gracias a ti Gracias por lo que nos trataron Nos trataron muy bien Muchas gracias Gracias Estamos muy contentos de como nos trataron Muy bien Y esperamos regresar pronto Con un favor Dios Gracias cuando guste Adiós Amalia Gracias por venir a visitarnos Adiós Adiós Saludos Saludos Gracias por convivir aquí con nosotros acá En la mesa Ahorita vamos a tomar un cafecito colado Muy padre Está bien, está muy bonita Está bien bonito Les traigo un refresco Muy bien Ok, saludos Gracias Adiós Adiós Adiós